¡Hola! ¡Hola! ¡Namaste! ¡Ni hao! ¿Te gustan las papas? A mí sí, pero ¿sabías que las papas se comen en más de 150 países en todo el mundo? Casi todos comen papa y esas deliciosas papas en tu plato es uno de los alimentos más poderosos del mundo. Hoy te llevaré en una emocionante aventura para explorar cómo las papas marcan la diferencia en todo el mundo. ¡Vamos! En China, hemos ayudado a liberar variedades de papa gracias a nuestro programa de mejoramiento. Estas papas inteligentes para el clima están ayudando a combatir plagas y enfermedades, proporcionando seguridad alimentaria y nutricional a 10 millones de personas en toda Asia. ¡Vamos a nuestro próximo destino! ¡Namaste! Aquí en la India, los agricultores están adoptando una técnica innovadora llamada papa bajo labranza cero y en acolchado o mulching. Semillas de papa se colocan directamente sobre suelo sin labrar y se cubren con paja de arroz sobrante. Este enfoque sostenible reduce costos y riesgos y produce una cosecha abundante en solo tres meses. Esto significa papas frescas justo a tiempo para la próxima cosecha. Ahora vamos a Nigeria. En el 2023, la Alianza de Seguridad de Semilla de Papa y Nigeria introdujo cuatro nuevas variedades de papas inteligentes para el clima resistente al tizón cardío. Esto significa que los agricultores pueden cultivar papas de alta calidad que satisfacen la demanda del mercado y prosperan en las condiciones locales. Es un cambio revolucionario para la seguridad alimentaria aquí. Hola, en Perú estamos logrando avances sorprendentes en el desarrollo de papas con alto contenido de zinc y hierro. Estas super papas están cerrando la brecha de micronutrientes en las poblaciones desnutridas, teniendo un gran impacto en la salud y el bienestar. ¡Guau! ¡Qué increíble viaje! Las papas son más que un plato sabroso. Transforman vidas y apoyan a comunidades en todo el mundo. Gracias por acompañarme en esta aventura.